y vamos para allá que es lo peor que puede pasar vamos a meternos por un portal por cierto cuando dije que el juego era una de las quejas que tengo el la curva de dificultad del juego es empieza medio difícil porque puede morir la gente por cualquier tontería sube 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 bajón el juego se vuelve súper fácil en la parte del final súper fácil súper fácil y de repente uy última misión 33 enemigos venga por cierto es mentira no podemos permitirnos fracasar en esta operación aunque eso significa enviar a nuestros heridos de vuelta al combate tenemos que lograrlo cueste lo que cueste para dos cosas primero como en la misión del ovni podemos poner varios líderes e incluso a los soldados heridos a la gente que llevado a la otra misión la puedo volver a traer pero las he llevado a posta para que no hieran a mi gente importante porque no puedo curarlos tampoco o sea podría traer heridos pero vendrían con la vida que se han quedado o sea que la que se quedó con uno de vida tendría uno de vida y todo esto o sea que ni de coña y keanu rips tiene poca voluntad con poca voluntad y tienes que controlar mentalmente a la gente tú eres tonto estúpido que ya no no tengo voluntad uso voluntad para controlar mentalmente a la gente verdad eso es un problema pero de nick case nos despedimos ya definitivamente y todo eso vamos a llevar a la gente importante no sé por qué quieren que vaya sin king jon un no tiene ningún sentido y quien me falta con hanks este es mi equipo verdad no falta nadie está la franco que no la reconozco ahora que lleva el traje asqueroso pero no voy a poder controlar mentalmente a la gente estoy casi seguro por la voluntad pero imagino que todavía puede hacer lanzas de anulación y todo eso que está muy cheto pero bueno eso es malo eso va a ser un problema grande 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 para la última misión tengo crítico a casco porro tengo la ocultación tengo que curarme tonto del culo porque te desequipas el botiquín automáticamente no tengo ni idea y ya estamos tengo dos curas nada más no es para tirar cohetes pero algo es algo esta granada a ver hay enemigos a los que no le afectan el ácido así que me vendría mejor el fuego no sabes que no me falta mp probablemente me haga falta va a haber robots sin duda no muchos pero va a haber va a haber si alguno tiene que haber así que vamos para allá guardaré a mitad de la partida supongo pero así la misión definitiva de todas todas a por ellos y dio por cierto ya está he insertado en este material todo el adn viable de anciano que tenemos no habrá otra oportunidad última conexión establecida niveles de energía óptimos un vistazo más al búfer ya le he visto revisar esto 50 veces tómese un respiro estamos listos síntesis casi completada bien han construido rápido su propio avatar el portal está preparado señor conécteme bien amigos el mundo ha recibido un aviso ahora todos conocen la verdad apenas una mentira y su hora ha llegado ahora se enfrentan a una guerra sin cuartel mientras los alienígenas luchan por contener nuestro mundo nosotros visitaremos el suyo no será fácil pero ya están acostumbrados hicieron lo necesario se me ha olvidado construir las espadas está de jugar con la bufanda la humanidad confía en nosotros ok se me ha olvidado construir las espadas que a lo mejor me podrían salvar de alguna situación incómoda pero creo que tengo recarga gratuita con uno de ellos o sea que no debería pasar nada tengo que correr y disparar así que pero a ver mejor las espadas puede que una situación muy 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 específica me hubiera podido salvar a lo mejor quitar un poco más de vida con las espadas pero bueno dudo que ocurra ehhh última misión super chunga lo bueno que se viene el avatar con nosotros me mola en 24 horas no hay forma de saber si ya detectan nuestra presencia no hay forma de saber si ya detectan nuestra presencia por ahora bien solamente está oculto la gente que tiene ocultación inicial son los dos tíos estos dos cosas que me molan tardamos un juego para investigar cualquier cosa hemos perdido muchísimo tiempo investigando cosas ahora al final hemos construido un avatar en 24 horas desde que me dieron la misión de ir a tocarle a la cosa de la transmisión cuando el proyecto avatar ha tardado como yo que se cuantos meses para los alienígenas con toda la tecnología hemos robado un portal hemos robado a un avatar vamos a construir al nuestro propio que? como? me estas tomando el pelo? que raro que es la única misión que no hay tiempo para investigarla cuando sería la más complicada los alienígenas las han pasado putas y tenían millones de humanos para chuparles el ADN y nosotros con un clip unas pinzas y un poco de cinta adhesiva hemos creado nuestro propio avatar en plan MacGyver que por cierto está cheto y es la única misión que tenemos 7 soldados y su arma es distinta y mola más repetido siónico y tenemos lanza de anulación y la grieta de verdad la grieta que hace lo que hacían las grietas siempre explotar las grietas de las buenas pero hemos hecho la de MacGyver ta 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 avatar con un clipido chicles y no debería a lo mejor avanzar con el avatar primero misión las reglas de esta misión si muere el avatar la has jodido por cierto ultima misión de todas modo BB entra en juego esta misión va a ser chungisima si pierdo volveré a cargar una partida anterior si pierdes esta misión por cierto creo que la puedes volver a intentar pero sin soldados y sin nada lo cual es una guarrada así que no puedes no de hecho no puedes perderla si pierdes la has liado si te matan al avatar del comandante la has liado fin del juego se acabó o sea que guardaré y si hay que volver a un punto anterior aunque hay autoguardados así que volver a algún auto guardado anterior y ya está pero esta misión es larga y compleja lo bueno es que tengo congelar que es una cosa que no tenía cuando jugué normal porque no estaba el DLC de los cazadores alienígenas así que es una cosa de la cual me aprovecharé muchísimo porque la congelación de dos formas que tengo va a ser buena porque esta misión es razonablemente difícil esta es una posición de mierda para la francotiradora la francotiradora y encima he visto a alguien a quien se le ocurre hola empezamos bien la francotiradora yo sigo diciendo que debería ver más lejos que el resto de enemigos pero ok y esta misión que yo sepa siempre sigue la misma estructura y aún así he conseguido ver gente que no debería ver tenía que haberme preparado las tropas primero buen trabajo yo tenemos un gancho no pues no ve por qué no va a ser útil una cosa aunque no tengas voluntad puedes poseer a la gente interesante concepto honestamente el lancero me molesta pero cuál es peor el de élite o el pesado el de élite es más cheto pues creo que me voy a aprovechar de esto depende no puedo darle a los dos lo cual es una lástima pero aún me puedo mover podría matar a dos lanceros de una que va a ser mejor que controlar a uno el dominio depende del poder siónico o no de la voluntad no le veo muchísimo sentido casi pensarías que fuera una cosa más de voluntad porque la voluntad es para resistir las posesiones así que imagino que también tendría que ver para hacerlas vale no hay forma humana de que consiga un ángulo para poderle dar a los dos con la misma lanza que sería lo ideal y mi grieta del vacío deja mucho que desear de 3 a 6 cuando la grieta del comandante quita 300 millones y medio está chetísima pero les puedo dar a 3 a la vez esa es la esa es la broma pero si no los mato de que me sirve bien es un ya veremos después gente oculta casi me viene peor que estén ocultos ahora no me gustaría cobrar mucho al principio pero es que me ha balanzado para delante demasiado a ver la parte buena de todo esto es que ya he movido a Kim Jong-un que se queda en guardia automático y la grieta del comandante la puedo usar las veces que no lo he movido del todo queréis ver la grieta del comandante está chetísima 7 a 9 y por eso esta misión el comandante está cheto o sea el avatar está cheto 8 a 7 eso se queda un turno más y luego explota por cierto ahora las cosas han cambiado ya no voy a controlar a ninguno porque están muertos si lo controlo se tiene que quedar en el sitio y si se queda en el sitio está muerto así que controlar es tontería y no me voy a acercar ahí por esto es más grande tiene enfriamiento ya pero aquí digamos está estructurada como la última misión de XCOM 1 un enfrentamiento contra un tipo de enemigo otro enfrentamiento contra otro tipo de enemigo otro enfrentamiento y hay que ir al siguiente sitio o sea que tengo tiempo para que se me recuperen los cooldowns mayormente me gustaría seguir infiltrado así que voy a infiltrarme y ahora supongo que tendré que dejar en guardia a la gente para que la gente no salga de ahí bien esto es lo que estaba esperando tenemos gancho una lanza sería buena de todas formas no me fío de la gente esta que puede stunear de hecho podemos tirar otra grieta que demonios grieta sobre grieta grieta sacas coporro doble agujero negro aquí todo el mundo quiere ser popular y creía que le daba 3 pero solo le daba 2 vamos estoy oculto puedo tirar para delante y Randy Savage si... por si alguien sobrevive corre, disparar y guardia aquí por si me cubren los asaltos por lo menos que cobren por ello pero vamos, no deberían sobrevivir ah, explota en su turno no queda nadie vivo solo hemos matado que nos traguemos algo de eso más desconfiable es posible que encontraras más consuelo en nuestras palabras serías más feliz si fueras si estuvieras ahora mismo gelatinizado a todos los humanos me mola que sean los pitufos maquineros por cierto en lugar de la voz que tienen en el primer juego son los pitufos maquineros nos han invadido me da vergüenza hemos estudiado la tierra hemos decidido que la aspiración de todos los humanos el sentido de la vida es convertiros en una más aviscosa seréis más felices si fuerais parte de un desayuno completo TEMENDOS ah pitufos ok, no veo a nadie y no ver a nadie es bueno en estas circunstancias pero infiltrémonos pero infiltrémonos que paso tengo a la gente con escopeta no hay nadie perfecto vamos para adelante y que se vayan recuperando los cooldowns y ya está a donde puedes Neo eres muy vago venga pues por aquí y y tú aquí pero después de esta puerta tiene que haber más gente si recuerdo más o menos cómo iba esto y la lanza del comandante también es interesante o sea el comandante está muy cheto pero ni con esas o sea esta partida cuando digo que es difícil es que es difícil te cagas en los pantalones sobre todo la primera vez que lo ves y aunque no sea la primera yo aún así no sé cómo voy a enfrentarme a lo que me viene estas misiones se han meado fuera pero una barbaridad o sea el resto de misiones son relativamente fáciles y la mayoría de veces ¿habéis hecho un batido de proteínas con millones de humanos? ¿en serio? ¿me estás tocando los huevos con la ética y la moral y tu puta madre? se han hecho un batido de proteínas con... gente se han hecho soil en green ahí a casco porro uuuu que interesante y que granada madre mía tiene una granada que no se la creen o una grieta del vacío una de dos ok no asomaros a la ventana que lo que viene muerde uuu un salto de ícaro ¿tenemos un tejado por aquí? si... no bien ese combo es bastante cabrón pero va a ser hora de sacar las granadas sin duda morgan se me habrá ocurrido poner los granadas o solo os he puesto balas pero mira que cañón de tormenta tituladora más apostica quitamos de 8 a 11 pero yo lo acepto solo tenemos que venir aquí sin que nos vean y atravesar la ventana no es un buen plan para eso de que no nos vean ok, aquí me ven porque estoy sin cobertura así que... la meta es llegar hasta aquí, correr y disparar catablón porque esto va a ser la risa es que están puestos a postica corre y disparad aquí la misión acaba de empezar por cierto si os cabe alguna duda hola sumachos no os voy a dar a todos y esto a veces le da a quien le sale de los cojones en lugar de a quien le digo pero esta es la más óptima le doy a más aunque hay una cobertura de la que no me fío mucho a lo mejor les protege merece la pena si les doy a todos estos merece la pena wow vaya que si funciona a tomar por culo la mitad de las crisalidas y una con una de vida y ahora me voy que os follen ven, 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 ven para adelante que mi gente está un poco lejos buen trabajo ojalá me hubiera esperado para mover a Randy hubiera hecho un correr y disparar y me follo a la bola no vale, estoy en casa hasta luego, bringaos estoy para hacer un salto y campearle a alguien merecerá la pena un salto aunque sea corto cobertura cojonuda matar gente la otra idea sería subirme aquí pero ya sería abusar salta aquí ta ta ra ta 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 ahora la pregunta es si hago una zona de eliminación porque las crisalidas están por ahí atrás y no me fío de ellas o le hago un ojo de lince con un 69% solamente mmm, es un dilema No veo a las crisálidas Creo que voy a optar por zona de eliminación Y el resto de gente Podemos empezar a pegarle Que tampoco va a pasar nada Tenemos una bomba de PEM también Que es interesante Porque no es un robot técnicamente No es un robot No es tan interesante ya Quietos ¡Uy! Opción Que no había Pensado Llevarme una crisálida como amiga Nunca he sido amigo de las crisálidas Nunca he dominado a ninguna Pero No tienen mucha vida No tienen mucha armadura Pero tienen más movilidad que un tonto Así que creo que lo voy a hacer Voy a ser amigo de las crisálidas A lo mejor hubiera sido mejor Coger un berserker Coger a un bicho más grande Y más tocho Puede que haya algún andromedón Por ahí los andromedones Se pagan solos ¡Mierda! Pero tienen mucha movilidad Que es lo que estoy diciendo Con ellas podría moverme mucho Y ver mucha zona Para ver dónde están los enemigos de después Pero casi ha sido un error Afortunadamente tengo una zona de eliminación Que esto llega a donde quiere ¡Buen trabajo! Mira cómo he esquivado la bola Para que no le den a ella Creo que he matado a alguien Un montón menos Eso, eso Ves para allá La zona de eliminación Es una buena idea Ahí ya te he visto menos fina El arconte ahora mismo Me fastidia un poco Pero creo que tenemos que preocuparnos Por este hombre Bola Que no trama nada bueno ¿Desde aquí no lo ves? ¿En serio? Aquí sí, vale Y aquí ves cobertura también mejor Pero la cristalidad me gusta Porque puedo llamar mucho la atención A enemigos que estén a tomar por culo de lejos No te estás matando En lo que Viene siendo Puntería, ¿eh? Creo que tendríamos que recurrir A las granadas como siempre Y tengo control mental Creo que es un control mental Más cheto que los otros Porque yo juraría Que a esto no lo podía controlar antes Hay otra cristalidad ahí Que no había visto Esto es una buena idea Ahora Creo que no sé Si dura para siempre o no Pero Mi grupo está aumentando Por momentos Ahora Quería tirarle una granada Que era lo que me estaba Refiriendo Pero bueno Supongo que podré quedarme en guardia Contra esa estúpida cristalidad Sí Me voy a quedar en guardia Y muchos enemigos Coger una cobertura buena Y me esperaré a que vengan ellos Y si le puedo dar la cristalidad Con un punto de vida Pues mejor Que fastidia Bien El control mental Del avatar Es solamente temporal Pero Puede controlar cosas Que el otro no Porque una bola No la podía controlar nunca Así que merece la pena Pero sí que es temporal Solamente Qué lástima Si fuera para siempre Estaría chetísimo Pero entonces Espero que lo pueda usar Más de una vez Me van dando poderes nuevos Según le apetece a esto Por cierto Al avatar Bien He acertado Si puedes ir a por la bola Me haces un favor doble Porque la bola Me va a acabar traicionando O sea que Guay Lo mejor que podía haber pasado Uh Oye ¿Y la camper? ¿Qué estamos? No No hagas eso Estúpidas A las abrasadoras Mutón A por mi Crisálida Y la va casi a matar Tres de vida La he dejado Cuatro Bueno Mejor Aprovecharé la Crisálida El poco tiempo Que me va a durar Podría hacer emboscadas Con la Crisálida Con la Crisálida Con lo de enterrarse Bajo tierra Honestamente Pero no sé si lo voy a poder usar No sé si va a aguantar Viva tanto tiempo Pero esta ventaja De madriguera Está bien Lo que hacen ellas De salir del suelo Como las setas 65% ¿En serio solamente? Bien Mala idea No sabía que podían Contraatacar Es que no uso espadas Nunca Cerbero ¿Qué tenemos? Abre el caparazón Abre el caparazón Lo cual reduce su blindaje Pero le concede acceso A más cheto habilidades Como revivir a la gente Y todo eso Portal Grieta siónica Y los enemigos humanoides muertos Pueden ser revividos Como zombies siónicos Ahora ¿Serán zombies siónicos De mi bando O no? Esa es la pregunta Porque puede que me lo empeore Porque zombies Aquí hay una barbaridad Lo voy a hacer Hay que probarlo Portal 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 A ver si cuela Que sean amigos míos Por Dios Ah ahí te he hecho daño Jódete No he revivido a nadie Creo que el juego No me dejó usar tantos chetos Y decía humanoides Creo que las crisálidas No pueden ser A lo mejor el problema Es que las crisálidas No El portal Una lástima Ah Si Tenemos que matarte A ti Y todo eso Has puesto los estés Muy bien desgraciado A veces los pones Un poco peor Aquí yo creo que estoy A salvo de los disparos El problema es Veo al bicho volador Lo veo Aquí tenemos Un 74% Y si hago Fuego rápido Un 59% Merece la pena No sé Esta cámara Que está haciendo Crítico Una más Cámara Wow Morgan Freeman Solamente él Puede hacer esas cosas Cámara Tú sabrás Vale Vamos a avanzar Porque por qué no Randy Me gustaría no Descubrirte Que todavía estás oculto Camper Podemos ocultarnos Si nos lo montamos Bien Y es lo que pienso hacer Ocultación Sexual Ni siquiera tengo que Esforzarme mucho De hecho voy a matar Al que está más lejos Porque puedo A través de la pared Demasiado cheto camper Y ahora Y ahora ¿Quién quiere matar A la crisalidad? Tú mismo Controla a los zombies Mientras controles Al cerbero Luego no 90% Si tú lo dices Sabes que No pienso arriesgarme Fuego del alma Y ahora La crisalidad Cuando se rebele Volverá A ser enemiga Y puede ocurrir En este mismo turno Así que creo que Despidamos Nos Nos quedamos Sin amigos Pero vamos a Tener que matarla Lamentándolo Muchísimo Vamos a no jugárnosla Que ya nos la hemos jugado Bastante 9 por ahí Y luego recargamos Que hace mucho Que no recargo Oye No te vuelvas a meter En la bola Y al avatar Del comandante Creo que podemos Disparar normal Las coberturas Son para los perdedores De todas formas Oye ¿Por qué tengo Un enlace Siónico Con el comandante Hasta Dios sabe dónde Creo que se ha bugueado 80% Bueno Bien Ay Keanu Perdón ¿No has cobrado? Ah que bien A lo mejor Como es siónico No le afectan Las explosiones siónicas O algo así Menos mal Pero nos hemos quedado Sin amigos Éramos muchos Y nos hemos vuelto A quedar en 4 matados Más bien 7 Pero aún así No me voy a asomar Para allá Eso es la muerte Aquí tal vez sí Al igual que ocurría En el portal Del campo de batalla La flora alienígena Parece prosperar Cerca de los campos Iónicos Que atraviesan Estos sistemas Se ha oído robot Ah si Las explosiones Ahí Hola juego Pero hay un robot Delante Lo hemos oído todos Cuanto tiempo perdido Resistiéndote Innecesariamente Luchando contra tu ascenso A algo mayor Y aún así Aquí estás Tal y como habíamos imaginado En tus esfuerzos Por impedir La creación Del avatar Has seguido El camino Que habíamos trazado Superando Nuestras mayores Expectativas Comandante No haga caso Comandante Son más mentiras Si vuestro plan De verdad Cree que eso es cierto Si vuestro plan Era que matar A vuestros soldados Sí Vamos guay Vuestro plan Es cojonudo Darme poderes Darme un avatar No sé cuál es Vuestro plan En serio Pero se está saliendo guay Continuar por favor Si hay poca voluntad Si hay controles mentales Le van a controlar mentalmente Y eso va a ser un problema Y puede haberlos Se me ha olvidado recargar Tú recarga Necesitamos balas Y tú Con tres balas Vas sobradas Además utilizas Poderes mentales Tú No has tirado Ni una puta granada Todavía Más Más de aquí No me muevo Vamos a ver Porque esa puerta Es mala Cago en Sea posible Joder Por un puto Cuadrado Joder No lo puedo creer No se os toca Este es el único que tengo En guardia Porque corre Y ya está Eso es todo lo que voy a hacer Por un puto cuadrado No tiene que haber visto A esa gente Joder Me están conteniendo No me importa El granazo se lo llevan Problema Planqueo Tío sin cobertura Y me van a descubrir Porque estaba oculto aún Ah no Ya no estaba oculto Dejar al avatar El avatar No se toca Está nuevecito Si matan al avatar La misión se pierde Automáticamente Afortunadamente Están medianamente lejos Van a por el avatar De boca Ah mira Ya está Maravilloso A quien se le diga Esto no va a pasar El juego se lo he inventado Calla No tenía que haber visto A esa gente Desde donde estaba Pero tú Sabrás El avatar se cura Automáticamente Sí Pero no Si le disparan Todos a él Claro Y lo matan de una Porque no tiene Armadura Es lo malo Esto no me había pasado Nunca Pero también Voy a mover al último Hemos visto A siete robots Fantástico Me ha sido un recuento De votos ¿Dónde coño estamos? ¿Esto es el turno anterior? ¿Y mi gente? Están por ahí atrás Vale Bien Fantástico ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo mismo Pero esta vez voy a mover A este el primero Y aquí Como no los veo Me voy a cagar en Todo Ah mira Sí que los veo Menos mal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Robots Normal Vamos Estupendo Estupendo Pero ahora sí que los voy a dejar Pero os van a cobrar Anda huevos Ea Tiene con un poquito más De cuidado Pero tiene un granadazo Buenos días Aquí le doy a cuatro No me parece un buen número A tomar por culo Fantástico Esto no es la parte difícil todavía de la misión Esto es la parte fácil Que conste Un salto ahora mismo aquí Apremiaría muchísimo Mi último salto de Icaro No merece la pena usarlo aquí No, 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 no Esto no lo puedo usar todavía Solo me queda un salto Ni de coña lo voy a usar No puedo usarlo aún Aunque da la parte más difícil de la misión Y hay una parte de la misión Donde utilizar un salto sería muy bueno Las cartas se lo comen también Pero tengo que llegar pa'lante Ay, mierda Es verdad que estaba oculta Ups Tenemos un gancho Definitivamente Cuanto más me puedo acercar mejor Porque también tiene una lanza Imponente No voy a llegar a tirar la lanza Ni aunque quiera Ni jarto cuerva Me acercaré lo que pueda Y ahora se ve un momento Para tirar la bomba de PM Pero vamos Estoy lejísimos Esto tampoco llega Pues nada Bueno, lo que íbamos Avatar del comandante No vamos a poder Llegar a tirar Nuestra super grieta Super guay Porque estamos Muy lejos Habría que acercarse un poco Pero un poco es Muy poco Porque estamos Muy lejos A ver ¿Qué puedo hacer? Un cebador Ya da igual Nada, ni de coña Demasiado lejos Una lanza tampoco Guardia No tengo Correa y disparar Me acercaré Para el próximo turno Gancho Acerquémonos Todo lo que podamos Y la gran pregunta Veo a alguien Para controlarlo No veo a nadie Solo podía moverme Un poquito más Para adelante Controlar a alguien Para despistar No estaría de más No hay control Para moi Nada Por muy muy poco Me quedaré en guardia Grandi Ok, son muchos Lo sé ¿Merece la pena Utilizar la baliza De imitación? No Para nada Son pocos Y cobardes Lo que sí que merece la pena Sin embargo Es correr y disparar Venir Lo más descarado Del mundo Me van a descubrir Pero no me queda otra Y es momento De usar el hacha ¡Hachazo! Guayba Implacable Problema No puedo usarlo Pero Espero que me den Implacable Después de esto También Muerte Porfa Me voy Dime que el implacable Me lo volvéis a dar No seréis cabrones De dármelo con la primera muerte Del hacha Que es gratis Hay que ser cabrón Esto me lo estaba temiendo Pero el juego Se inventa las normas Y no creo que debería Ser así implacable Deberías dármelo Después de mi segunda muerte Ya que no lo he usado La primera vez Pero voy a cobrar Tengo curas Afortunadamente Hacía falta No podéis tocarme Los misiles Vale No tengo quejas Buen trabajo No sé cómo lo has visto Porque yo no Pero buen trabajo También Supongo El enemigo estaba dentro Todo el rato Sin misiles No puedes tocarme Pues vale Sin tocar Eh no Hola ¿Quieres estar un poco más muerto De lo que estás ahora? Porque yo creo que quieres Bien Cogiendo las buenas costumbres Así me gusta Aunque a lo mejor Tenía que haber pirateado A ese tío Ya que tenía más vida Que este otro Pero El caso es que Aún A lo mejor Aún lo pirateo ¿Quién? ¿Dónde está mi pirata? Tú Vamos a ver Porque no va a haber Muchísimos más robots Que No lo ves Tú sabrás No quiero juzgar Pero Me está fallando Puedo llegar hasta aquí Voyéndome un turno Nada más Ahora salta Todas las cosas así Porque es gratis Creo que me da la pena Recargar Tendré un área De eliminación Dentro de poco Y al fin y al cabo Este enemigo Está más muerto Que vivo 29% Como no puede ser De otra forma Buen trabajo Y Ahora sí que no me pienso Asomar a la puerta Esa puerta Es la muerte Vamos para acá Pero es mi límite Comandante Vamos a no meternos En sitios raros ¿Ok? Aquí no deberías Ver nada Que no vea Morgan Freeman Supongo Turno por turno ¿Hemos visto algo? No Vale King Jonun Porque te nos queda Otra puerta Y puede que tengamos Una situación espejo Donde haya enemigos Aquí también Así que deberíamos Prepararnos para Esa eventualidad Y no pienso acercarme De más vamos Ni de coña Pero en el lado izquierdo No me extrañaría Que hubiera enemigos Debería haberlos Una y otra vez Ha rechazado Nuestra sabiduría Y aún así Hemos mostrado Como pasión Y generosidad Pero como todas Las cosas Esto también Ha de acabar Ya no podemos Sufrir más tiempo Tus transgresiones Comandante Las fuerzas alienígenas Están redoblando Sus ataques Contra la resistencia Y los civiles Todavía Hay otra salida Me siento amenazadísimo Me están Matando a alguien Y las ardillas Aquí Vale Podemos ver La otra puerta ya Porque vamos Tiene que haber alguien Bueno tío Tampoco te vas a hacer mucho Asoma al boquino ¿Qué coño están? Tengo la francotiradora En la posición perfecta Para cubrir estas dos puertas Con una zona de eliminación Por eso no la quiero mover Es que está Que ni pintada King John Un Asoma la boca Tiene que haber alguien Si es que tiene que haberlo Y tiene granadas Así que Hola Solo había casualmente Por el lado izquierdo Gente No en serio Hola Hola Había gente Por el lado derecho Habernos matado Casualidades De la vida Tirar pa'lante Y debería recargar Un poco más De lo que estoy recargando Camper Pues sí que nos vamos a mover Fíjate que cosas Alguien Venga Hay un robot ahí Nos ves como los conquistadores De tu mundo Pero esa no fue nunca Nuestra intención Todas las especies Que has encontrado Los alienígenas Que has combatido Y masacrado Ninguno Tuvimos elección Nuestro bar Era el más antiguo De los mundos Y el primero En consumirse Miles de millones De vidas perdidas Y ojalá Eso fuese Interesantísimo Pero Estoy diciendo Cosas importantes Así que presta atención Yo no Porque La voz suya Me irrita Pero Ay Tengo recarga gratis Siempre se me olvida No me ha hecho falta recargar Medio malgastado Esa recarga gratis Entonces Los enemigos van a estar Por aquí Si es como yo recuerdo En este edificio A lo mejor hay alguien Y detrás Estará ese topodo Sin duda Vale Ligera duda No estoy realmente seguro Pero ¿Puedo subir aquí arriba A las lámparas? ¿Me tomas el pelo? No lo sabía yo eso Claro Como esto utiliza Vista isométrica Es imposible Realmente subirse Allá arriba Porque nunca Estás en el ángulo De cámara Que esto quiere Pero mira No sabía que podía Subirme a las lámparas O lo que quiera que sea Tiene que haber tirado Más para adelante Vale Pero aquí puede que veamos Cosas mentiras Lo de ir más para adelante Venir para este lado Me fío yo de este sitio Vamos a ver Que tengo la grieta No hay nadie No tío El robot se acaba de mover Creo que es un andromedón Lo que habrá A lo mejor no un septópodo Pero Hay algún robot Y robot En mi libro Es malo Recargaremos Por lo que pueda pasar Con este se me ha olvidado Pero Va que le den Deja de moverte Me estás inquietando Aquí arriba No pienso subir Porque ahí es cuando Veré cosas Y no quiero ver cosas No ahora mismo Junticos Que se está más caliente Vale Ahora es cuando Las fuerzas de la resistencia Están rechazando Adven Pero a un alto precio A este ritmo Puede que no quede nada En ninguno de los bandos Desde aquí Podemos llamar A una región Interminable de refuerzos Ser desarrollados Sin embargo Nuestros ejércitos Podrían retirarse En cualquier momento Comandante La paz está a tu alcance Solo tienes que venir Si estoy viniendo Si ir voy Y no hay gente Aquí dentro Ok Tiene que haber gente Aquí dentro Si es la misión Como recuerdo Aunque es evidente Que no la recuerdo bien Por aquí No pueden andar Muy lejos Vale Lo que sí que vamos a hacer Vamos a poner la francotiradora Aquí arriba Porque vamos Aquí va a venir gente Y si no A lo mejor Subo al tejado este Que a lo mejor Va a ser buena cosa También Pero Desconfiar Veamos Por lo menos La estructura de la misión Es un poco más variada Que la última misión De XCOM Primero Porque era muy pasillera Todo Aquí es más abierto A la cama A dormir Grandi También no sea buena idea Aquí al lado de la cama A la cocina Hazte un sándwich ¿Qué es eso? ¿Una especie De recinto humano? Ya hubo informes De civiles Desaparecidos Incluso años Antes De la primera invasión Podrían ser ellos Es probable Que planearan Usar esto Para algún tipo De prueba psicológica Años antes ¿No? Lo que tú digas Pero aquí hay un dibujo De algún chiquillo Probablemente el avatar Que ha dibujado A un sectoide Sacando a pasear A un sectoide alto De los nuevos De hace unos pocos años Sacando a pasear A un A un bicho de estos A una crisálida A lo mejor Porque se han domesticado Las crisálidas Y ya no son tan Toca huevos Tan domesticadas Ya no son lo que eran Morgan Freeman Entra a hacer tu sándwich Venga Ok No los he visto Están más lejos De lo que pensaba Pues el tejado este Me llama mucho la atención Pero lo observaremos Para el turno siguiente King John Un A la otra La de la pared Dibujos de chiquillos Puede o puede que no Hayan tenido que Desarrollar al avatar De a poquito Lo han tenido Hacer que crezca Y a lo mejor Pues han tardado Tanto tiempo Pero aquí hay columpios Y de todo O sea Es vuestro turno Wow Dos Dos y uno Es vuestro turno No me siento amenazado Vais a morir mucho Tengo una granada de PM ¿Verdad? Porque está huevo Va a joder al robot ese Cuatro de armadura Tiene armadura extra Que lo que tú digas ¿Tienen un Filtro de agua De estos en plan Retne casero? Ok Tienen una greta Muy interesante Pero también tienen una Un PM a este Tonto del culo Y puede que alguno más Keanu Reeves Toca el momento De ser valiente Ni coberturas Ni hostias Uh Oh Qué buenos sitios Escocéis para cubriros Macho Dan ganas De daros un premio Me pregunto Si la granada de PM Hará que explote El explosivo Pero Creo que acercarme Tanto no vale para nada Solamente voy a poderle Dar a este Así que a este Se lo tiro Otro asetópodo Tal vez Tenía que haberlo hecho Pero ya está Desactivado A lo mejor Gracias Defensa de pirateo Reducida Pues a lo mejor Tampoco es mala idea A posteriori Porque Aunque tenga menos vida Y puede que esté desconectado Un par de turnos Va a ser amigo Estamos pirateando el aire No sería la primera vez Controlar 35 Espero que no se despierte Si lo pirateo mal Porque lo voy a piratear mal Te despiertas A lo mejor Tenía que haber hecho Este orden invertido Pero no así podía piratear Lo menos Quiere desaparecer Por lo menos Yo creo que sigue dormido Tiene las flechas Hacia abajo Vale Primero vamos a hacer grietas Grietas sexuales Con más rango Que la hostia Y a veces no quiere Porque el juego Es así de guay Grietas Grietas Para todos Tú eres tonto Vamos a ver Lo mejor A lo mejor Quiere recrearse Y ver Lo que va a liar A lo mejor Como hay una pared en medio No quiere hacerlo Pero no veas más cosas Hola Vosotros estáis repetidos Ya habéis salido antes A mí no me jodáis Pero bueno Tenemos un pequeño Nuevo problema Un pequeño nuevo problema Que podría controlar Alguno de estos Si quisiera Pero creo que la grieta Es mejor Es más grieta Y el explosivo Creo que explotará también Bien No hemos hecho tanto daño Como esperaba Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Porque sería una buena oportunidad Para salir volando No te voy a mentir El tío ese está desconectado Así que paso de él Puedo matar a este 8 a 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que ni 8 aposta Sería una muy buena oportunidad Para salir volando Y tener un ángulo bueno Y hacer pum, pum, pum Pim, pam, pum Y matar a todo Cristo No te voy a mentir La idea es súper tentadora Pero no es la sala más difícil Del juego Para nada Así que la francotiradora Me quedaré con la duda Pero el explosivo No ha explotado Pero tengo un doble toque Muy bueno Para hacerle a cualquiera De estos dos mamarrachos Pinjonun Granadas También es una buena oportunidad Para tirar granadas O puede que incluso Lanzacohetes Que quita menos Y cargarme aquí Un montón de cosas Pero es que la sala Más difícil viene Después que esta Y esta parece complicada Porque hay muchos bichos Muchas cosas La otra es más difícil Creerme Y tenemos a Randy 1 y 2 Supongamos que Randy Mata a este Morgan Freeman Mata a este Pinjonun Entonces tendremos que Disparar el lanzacohetes Y entonces reservar A la Franco Y no hacer el salto Preferiría no tener Que hacer el salto ¡Cataplum! El explosivo No ha hecho nada Problema A ver Para mi no me cabe duda Que esto es lo mejor Que puedo hacer Ahora mismo Doble toque A los dos mamarrachos Se sigue llamándose Fuego rápido Pero me niego Buen crítico Me gusta tu iniciativa Dale la segunda vez Y vuelve para atrás Porfa Oh que bien Dos críticos Por si acaso Y nos vamos Porque que les den Por culo Yo no me he movido Yo estaba en la cocina Haciéndome un sándwich Y ahora Randy Te toca hacer lo propio Abre la puerta En plan Peliculero Además Ahí Vilma Ya estoy en casa Y ahora Otra de estas 80 14 Bien El golpe no gasta turno Da igual Si mirar Que risa Y otros 80 Y no Volvemos a ir ¿Quieres hacerte un sándwich Randy? Claro Quieres hacerte un sándwich Hacerte un sándwich Bien Y ahora nos queda Esto de aquí Tenemos Un problema Llamado Dos Mecatoides Que podría solucionar Bastante fácil Si hiciera el salto Pero se van a despertar Luego se van a convertir En robotitos No quitan mucho Desde lejos Estoy en coberturas razonables Creo que puedo Permitirme Hacer esto En el Mi Wisin En doble toque Era el de los escopeteros ¿No? Llamado a fuego rápido Todo este tiempo Mira que más va Yo lo llamaré doble toque Dispara dos veces Tiene sentido Muerte de las alturas Me permitiría Moverme ligeramente Me sirve para algo Tal vez Así que vamos a movernos También podría quedarme En guardia con pistola Que eso sí que no serviría Para nada Bien Tenemos a un tío Que está en plan zombie Y no va a llegar A por mí ni de coña Y este que es el único Que me preocupa ¿A quién vas a disparar? ¿A quién estás disparando? ¡Ay granada! ¡Qué cabrón! Ahí me ha pillado Afortunadamente No me toca el ácido Porque soy guay Con esos dos Y este me da igual Corren bastante más De hecho corren bastante Pero no va a llegar aquí No puedes atacarme Es corriendo dos veces Ok Esa granada ha sido Bastante inteligente Por su parte No te voy a mentir Voy a tener que curar Para quitarle la quemadura De ácido a este ¡Y cataplum! Y ahora se despierta El otro un poco cabreado Y con dolor de cabeza Pero está muerto Llegan informes de alteraciones Imprevistas entre las fuerzas enemigas de tierra Unidades que sueltan las armas de pronto en mitad del combate O se vuelven unas contra otras Con la torre alterada Puede que los ancianos estén tratando de mantener la red por su cuenta El esfuerzo que les supone debe de ser enorme Hablando de aliados Nicolas Cage ¿Cómo le va? Porque el tío no ha vuelto Debe irle mejor con vosotros que conmigo Pero a lo que íbamos Creo que si no muevo A ver, si muevo ahora mismo a Randy Savage Y a Morgan Freeman van a sufrir ácido Porque están encima de un charco de ácido Pero creo que si no los muevo de alguna forma Si lo desean muy fuerte No les importa Tengo cuatro curaciones Gracias a Dios conseguí la ventaja de curar King John 1 hay que quitarte ese veneno Y hay que curarte esa vida Y también deberíamos preocuparnos Porque este tío sigue aquí Parece que no Pero seguir sigue Ataque avatar Estás muerto Bastante Tendrías que poder a lo mejor Hacer alguna investigación Algún mod Que fuera Investigar Localizaciones De aliados Capturados O algo así Para poder forzar A hacer una misión De recuperar a la gente Bien Y creo que si me lo Monto bien Puedo Volver a ocultarme Ah no Solamente es un disparo De ocultación Bueno no pasa nada Podría matarlo Con un poco de suerte Con la pistola de todas formas Uno de vida Como siempre No falla Quiero no mover a esos dos Así que Así que tenemos un problema Imagino que me quedo Si me quedo en guardia El veneno no me afecta Así que que se mueva Él sabrá Pero un mod Que yo pondría Sería eso Investigar Rescatar aliados No lo ha visto nadie Gracias Menos mal Durante Que se está infiltrando Un tío que hace Trump 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 Por la vida Que no lo estamos viendo Ni Dios Nada más que ha oído Llevamos la tierra Lloramos por un mundo roto Por una raza torturada Que suplicaba a las estrellas En plena agonía Respondimos a tu llamada Vimos todo el paderno potencial La primera invasión Era una prueba Pero tu gente No fracasó Como crees Triunfaste de forma Inconimensurable Solo has de aceptar Tu sitio Entre nosotros Siga esforzándose Comandante Están perdiendo Su control Sobre el mundo Y lo saben No hemos perdido nada Pues nuestra mejor arma Vuelve con nosotros Los derroterás aquí Como ya hiciste antes Comandante Bien Y aquí es cuando El argumento Es como No, no fracasaste Es como te han dicho Al principio del juego Y es toda la premisa De este juego Si me dices algo así Explícamelo Porque no lo entiendo No, no fracasaste Y entonces Me capturasteis Como Si de verdad El primer juego Ocurrió Vuestra nave Hizo cataplum O sea O sea que Recuperarse De esa Es complicado Complicado Salvo que Tuviéreis Otra nave Pero La mente Y a todo el planeta O qué A lo mejor Cargaron la partida Guardada como Gollo A veces Es posible Ahí No había pensado En eso Pero ganaste De la hoste Y por qué La segunda vez No O sea que Al final Perder Perdí Las cosas Que nos espera La risa La primera Versión Fue la que Vencimos En X como Uno Claro Pero es que La premisa De este juego Es que perdimos La premisa De este juego Es que Hemos perdido Los aliens Dominan la tierra Se supone Que hemos perdido X como Uno Pero aquí Es como No Nos ganaste Si Yo ¿Qué? Guarda ¿Para qué? Si hay autos guardados Recargar Con esta es tontería Tengo poderes No quería ir ahí Pero le he dado aquí El juego Me ha puesto ahí ¿Sabes? Gracias juego No veas a nadie Por favor Una cosa Te digo que hagas Una cosa El juego Me ha obligado Yo no he hecho Ese movimiento Yo le he dado abajo Y el tío ha ido Para arriba Porque te puedes fiar De este juego O sea que Tenemos a una tropa Para derrotar A tres tíos O cobro Guay Maravilloso Me encanta Yo particularmente Estoy encantado Y tengo al tío Importante delante Pabuloso Ea Que demonios Juego Haz lo que te saca De los cojones Pongámonos en cobertura Aquí Y Guarda Y que se cubra Automático Eh Vamos a mandar al comandante Adelante ¿Por qué? Porque el juego Te hace mis click Tú no El juego Ah Por lo menos Se transforman Las barreras En cosas raras Ah ¿Por quién Está disparando? Granada Joder Dejad las granadas Baliza ¿Cómo? Si me queda nada más Que uno Para moverme Uh Me has quitado El arma Ya ves Qué cosa Esta quemadura De ácido Me va a joder Ojalá tuviera La super cura Me vendría bien Ahora mismo Hay que curar A la gente Bien Estos Disparos de reacción Me dan igual Así que Por ahí La habéis cagado Pero no debería Meterme Dentro de este área Bueno Pues la idea Está Mayormente Clara Vamos a correr Y disparar Me voy a poner Aquí a tu lado Y te voy a hacer Un agujero En el culo nuevo No has visto nada Soy un fantasma De las navidades pasadas Y no vas a llevarte Nada por navidad Y vamos Para atrás Yo no me fío Y ahora El codice este Si se queda vivo Tampoco pasa nada Pero el andromedon No se va a quedar vivo No es mi turno Ha de ver cosas Asombroso Toda esta instalación Sumergida Bajo los océanos ¿Por cuánto tiempo? Cada problema A su tiempo Doctor Tu forma No es más De una sombra De nuestra verdad Debemos desafiar Lo que nos consumiría A todos Tus esfuerzos Llegan el sacrificio De quienes No mueran No nos dejan Seleccionar Dime que no aparece Ya Dime que aún No aparece El juego no me deja Moverme No te petes Juego Que no sea La primera vez El codice No ha aparecido Todavía Pero está ahí El codice Avatar Hay otro avatar Por si no era Evidente Hola Cataplum 14 Lo has disfrutado Espera que hay más Y ahora me voy Por donde he venido Y para atrás Todos Que viene el coco Y esa es la parte Complicada Avatar De James Cameron Y 94 ¿Merece la pena Utilizar el cojo de lince Ahora mismo? No Me estoy guardando Las ventajas De esta mujer Honestamente Vamos a dispararle a este Daño asegurado Mejor que arriesgar No quitar nada Y ahora Neo Bueno Lo primero tal vez Deberíamos salir De aquí Tal vez Tenemos un control mental Al codice Lo cual Es un poco Mamarrachada Pero no tengo la grita Todavía Así que Lo haré Y se comerá Su propio vórtice Por listo Tú te vienes Con papi Y te voy a sacrificar Al otro avatar Te vamos a rular De avatar a avatar Porque Viene fiesta Y quédate De tu propio Vórtice Que es Entretenido Y mientras tanto Yo me quedo por aquí Disparo Pim pam Y el problema Son esos dos Están Sufriendo El ácido Y voy a tener que curarlos Antes de meterme ahí dentro Vale Ha habido un pequeño Desliz Por gente Que ha visto Cosas que no tenía que ver Y juego Que le da click Donde Quiere el juego En lugar de donde Yo le digo A ver Dentro del ácido Ya estamos Y ya estamos Quemos con ácido Nos metemos aquí Y nos hacemos un submarino Con el ácido Yo creo que sí Vamos a hacernos un submarino Cojonudo Ya verás que subidón Con el ácido Y las drogas Del robot este Y me vuelvo a curar Venga Buenísimo Me encanta Y tú Quédate en guardia No te pensarás Mover donde estás Y tirar alguna granada Que no me la estás gastando Cataplum ¿Por qué los códices Puedan hacer el Cheto grieta Y yo puedo hacer Grietas de mierda Salvo que vaya Con el comandante No lo sé Y ahora sí Vamos a guardar Otra partida ¿Por qué no? Venga Partida sacas coporro Códice Sacrificate a nuestro dios Yo paso de entrar ahí Tenía que haberme Detransportado Honestamente Pero mira No hay nadie Chicos Para adentro Recargarme esas cosas Que aquí se acaba el mundo Recargar todos No quiero ver a nadie Con alarma Sin recargar Recarga Freeman Merece la pena Que tienes Ataques que gastan Varias balas Avatar Recarga Aunque voy a usar Grietas Y poco más Aunque a la lanza Le quedan Tres turnos Vamos a esto Cuatro turnos Vamos Y Kim Jong-un Aunque vas a tirar Más granadas Que otra cosa Recarga también Nunca está de más Que tenemos un disparo De tres balas De 100% De impactar Y puede que lo necesite Vale Todo el resto De la misión No ha valido para nada Ahora es donde Empieza la misión Afortunadamente El bicho Ese está controlado todavía Necesito información visual Vamos a entrar Adentro a lo loco Y por loco Quiero decir teletransporte Tenemos una bomba siónica Teletransportame Scotty Tengo que ver a donde voy Que lástima Pero aquí veré suficiente Esto va a ser Información super valiosa Y vídeo Otro avatar Tiene más escudo Vale Premio al que se dé cuenta Que falla En esta imagen ¿Qué es lo que más llama La atención En este cuadro? ¿Qué está mal? ¿Qué quitaríais De esta escena? Una, dos y tres Respondo otra vez Venga ¿Nadie? Vamos No 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 es el agua Definitivamente El agua no es lo que más Me molesta De lo que estoy viendo Ahora mismo ¡Ajá! Destruir avatares Avatares restantes Tres El avatar Está cheto ¡Y hay tres! Y todavía no termina aquí la cosa Para nada Pero si son tres avatares Todas las misiones hasta ahora Han sido Tonterías Esto es Avatares Tres avatares Y esperar porque Lo que no hemos visto todavía Y veremos pronto Los enemigos respawnean infinito Es estupendo Te vas a cagar Coberturas Y en guardia Todos Ya Porque Los avatares se te transportan Por si acaso De hecho se te transportan Cada vez Que les disparas Esta cobertura también es un poco de mierda Pero prefiero quedarme en guardia Bien Y ahora es cuando gastaré el salto Porque mirar estas cosas de aquí Estas cosas de aquí Son lo mejor Que existe Y cuando tenía el gancho Estirar el gancho para allí arriba Es estupendo Porque aquí ves todo Con los francotiradores Y la puedes liar Pero mientras tanto Debemos coger este sitio Ahora que no hay enemigos Por este lado Este sitio sería bueno Para la francotiradora Para prepararme Para el turno siguiente Pero van a empezar A ser enemigos A casco porro Porque Bueno, estas plataformas Portal 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 Otro más Otro Y otro más Hay seis portales Y de ahí salen enemigos Cada turno Yo creo O sea que es entretenido Cuanto menos Es Es un subidón Es como Dificultad del juego Dificultad del juego Sube un poco Sube un poco Has conseguido desarrollar Las últimas armas y armaduras Plumba Vaya Vaya El juego es fácil Eh Última misión Hasta el infinito De dificultades Absurda Cien veces Yo no sé Donde se le han sacado Esto Pero alguien Durmió bien Esa noche Macho Esto es El odio Intrínseco Contra la humanidad O sea De pequeño Te han tenido que pegar Para que hagas Para que se te ocurra Una cosa así Porque yo no me lo explico Pero con la hebilla Del cinturón O algo ahí A mala hazaña Lo bueno es que tengo Congelar Que no es una cosa Que tenía originalmente Cuando jugué a esta misión Estamos todos Perdiendo el tiempo Todos en guardia No sé Esta misión Es una pasada Es Alguien se Me han controlado Spawneo de enemigos Gratis ¿Qué son? ¿Qué son? Información Joder Tres hombres del pantano Me dan igual No tienen armadura No pasa nada Me hacía falta Un poco más de fuego En estas situaciones Yo creo Cada turno Enemigos nuevos Cada turno Ahí no hay Dios Que entre En esta sala La idea va a ser Esperarles aquí fuera Y que vengan ellos Yo paso Por cierto El avatar me puede controlar Mentalmente a mí A mi equipo O sea que Vamos a liarla Tres enemigos Es mentira Hay más Salen infinitos Yo creo que son infinitos Nunca he llegado a esperar A que salgan Todos Si es que hay un límite Pero ahí A casco Porro La gente se ha ido De mi granada Una lástima Dos enemigos El mismo turno ¿Por qué no? Serpientes Que bien Que bien Que bien Que bien Es mentira Es mentira Digamos ¿A quién Puedo fastidiar? Honestamente Debería Priorizar Pegarle al avatar ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes Transportarte aquí abajo? Si se puede saber Pues aquí Hay que priorizar el avatar El resto de enemigos Van a salir Todos los que quieras Y un poco más Y me dice Que recargue Aunque tengo balas Tú eres tonto O en tu casa No lo saben Ok El juego Se sigue buggeando Plónate No tenía la opción Pero se va a dejar De controlar Dentro de poco A ver Yo estoy tentado A subir aquí arriba Directamente Pero es una sentencia De muerte Si subo ya Para aquí arriba Estoy muerto Esa tía muere Es que no hay Más vuelta de hoja Está muerta Eventualmente Más tarde o más temprano Pero va a morir Lo que no sabía Es que podía saltar Directamente hacia allí Arriba Ya que tengo el traje este Y no me hacía falta volar Así que a lo mejor Podría haber hecho Lo de volar Alguna otra vez Pero Puede que la suba Para aquí arriba Aquí va a morir alguien En esta misión Es muy 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 difícil Que no muera nadie Alguien va a morir Vamos a aceptarlo ya Vamos a ser razonables Aquí va a morir alguien Y sobre todo Por las putas serpientes El combo Más asqueroso Es serpientes Más cualquier otra cosa Te agarran las serpientes Te dejan una unidad inutilizada Y te la lían Y bueno Voy a empezar a destruir a mi bicho Porque al fin y al cabo Eventualmente Acabará traicionándome Así que prefiero Que no lo haga Empecemos a usar grietas Fuego amigo Me da igual De hecho Lo busco Pero cuidado con el avatar Que si nos lo matan Es malo No hay que asomar Mucho el hocico A través de la pared Esta Lo que molaría Ahora mismo Sabéis que es Hielo Hacer hielo Ahí Ah Cada vez que le pegan Se mueve Por eso utilizar hielo Contra uno de esos avatares Sería bueno Pero te has medio descubierto Hay gente que ahora mismo Te ve ¿Y sabes qué? Ay que lástima Que poco porcentaje Pero es que esto es super tentador Te vas a volver a mover Es el único momento En el que te tengo En el punto de mira Salvo que haga la locura Claro De tirarme aquí arriba Como he pensado antes Y empezar a disparar Pim pam Pim pam A quien vea Porque al fin y al cabo Con un corre y disparar Y escopetazos Este tío está más muerto Que vivo Pero no es el único avatar Que hay Creo que es el mejor momento Para subir aquí arriba Honestamente Va a haber más enemigos Y ahora mismo hay pocos Esto no es nada Aquí no hay nadie Ahora mismo Puede llegar a haber Una cantidad Que te puedes morir Veamos Si hay alguien más Que no he visto aún Como que no ves al resto ¿Me estás tomando el pelo tú? ¿O me estás tomando el pelo? Es el momento De una zona de eliminación Entonces Sin lugar a dudas Porque por aquí Hay más gente Gente con lenguas De serpiente Que me pueden atrapar A una unidad Y joderme vivo Merece la pena Tirarle el área También para allá Ok No tengo corre y disparar Una lástima Alguien tiene corre y disparar Tengo una lanza Que también Se paga sola Porque quita un huevo Las curas Lo menos tendré que guardar Ojalá salga algún robot Pero me parece que no van a salir robots El protocolo de control Probablemente lo pierda No merece la pena Congelar a este enemigo Porque está medio muerto Y aún quedan dos Pero tal vez Tirarle una granada Tampoco esté mal El cargador ampliado Se va a gastar las balas No sea la primera vez Ni la última No llegamos con la granada Ya me dirás Tú cómo 27 por cierto Esquivan las balas Que parece Matrix Los porcentajes son asquerosos Así que disparos garantizados Va a ser la clave De la De esto Como por ejemplo Lanzas de anulación Bonitas y deliciosas Lanzas de anulación Y ahora si vemos a ese Y antes no 14 Estás casi muerto Franco Se quiere ir Evítalo Camper No lo ve cuando se te transporta Qué lástima Pero hay gente Que te dispara con escopetas Sin lugar a dudas Dónde estás Has venido para Ay Hombre Morgan Freeman Qué lluvia de balas Tenemos Qué lluvia de balas Cúbrete lo que te salga De los huevos De hecho Me voy a preocupar De coger una posición buena Para la siguiente oleada De enemigos Más que en matarte a ti Estás muerto Estás jodidamente muerto Tenías que haberte ido Has perdido tu oportunidad Esto ha sido suerte Y también Tener un tío con escopeta Con lluvia de balas Ha sido suerte también El resto de gente Quedamos en guardia Porque va a venir Más oleadas de enemigos Así que voy a preparar El siguiente turno Este turno ha terminado ya Vamos a prepararnos Para el que viene Y no me vendría mal Tener a más gente En este lado Porque pueden seguir Por este lado Morgan Freeman Estamos listos Estamos listos Vamos para allá Estás muerto Fue una lástima Te ha descubierto Tener al Al anciano detrás Si no No te hubiéramos visto Pero como tenías al anciano detrás Te hemos visto Morgan Freeman No falla nunca Y solo me quedan dos balas de escopeta Lo cual no es súper ideal Y hay serpientes por aquí ¿Querría tener a Morgan Freeman En el rango de visión De las serpientes Que están aquí? No Pero para nada Para nada Para nada Para nada Corre y disparar Disponible el siguiente turno Eso es bueno Puedo alejarme un poco Porque las serpientes No me caen bien A que en la trapa de la serpiente Está Condenado Disparan por todos lados Ese tío muere Y por eso Subir a la Franco Aquí es malo Y Nuevo invitado Sorpresa El otro avatar Con dos Mecatoides Y dos hombres delgados O sea Bichos de estos Porque hacía mucho Que no los veíamos Y se mueven Y atacan Ah no En este turno No atacan Que no pare la cosa Aunque ahora mi Franco Está en posición buena Pero es exagerado Esto No tiene ni pies Ni cabeza Y eso hace cataplum Uh Te estaba haciendo Te vas a ir Bien por ti Buen trabajo Franco No ha sido mala idea No ha sido nada de mala idea Cuantos menos arcontes Mejor Pero hay dos andromedones Que me tocan los huevos Cien veces más Serpientes Vamos a empezar a ver Las serpientes Ah Dicho del pantano No pasa nada Muerto No está tan muerto Como esperaba Hay que recargar Se está metiendo Hasta la cocina Me está empezando A parecer un poco feo Esto ¿Sabéis? Porque corren un huevo Los bichos del pantano Y ahí va otro Por Dios Que no te vean Aquí arriba De verdad Franco Tiradora Que no te vean Porque solo tengo una Madre mía Que gusto Se queda uno Y que pocas balas Me quedan ya Por no decir ninguna Ojalá le hubiera puesto Recarga gratuita Se hubiera pagado solo Pero necesito ponerle la mirilla Guardia Problema Serpiente muerta Guay Bien Bien Una serpiente menos Un problema menos Pero aún queda otra Y ahí está Oh Eso es malo Eso es malo Va a agarrar No No va a agarrar Bien Menos mal Bien Tres es lo mínimo Que me podían hacer Ok No está tan mal La cosa Eso va a explotar Para absolutamente nadie Y el juego Se está lagueando Una cosa mala Me he quedado literalmente Sin balas Y no veo A los andromedones Ni a su puta Ah no Si que los veo Ok Hay que irse de aquí Hay que irse de aquí ¿Sabéis lo que me hubiera hecho falta? Una ventaja Super buena Que no me ha llegado a salir En el mapa del mundo Hay una misión O sea En el mapa del mundo Cuando juntas Cuando Controlas un continente Y le pones las torres Y todo eso Una de las ventajas Es Tres Poderle poner Un potenciador más A cada arma Tres en total Y con eso Le pongo al francotirador Mirilla Recarga gratuita Y cargador ampliado Y entonces Es gratis Es Pin 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 12 tío Muerto Venga Festival del humor Pero No tengo eso Y hubiera sido la clave Y de repente esta gente ha desaparecido Porque solamente puede usar la pistola Ok En guardia con pistola Reza lo que sepas Está muerta Está muerta Primero no puedo salir corriendo Suficientemente De aquí Tengo que rezar Que no me vean De eso se va a tratar Ahora Ok Es tontería Gastar la escopeta Contra este Esto es una mala idea Mala 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 No me gusta Que estéis en guardia Resguárdate Prefiero ponerla en guardia Con la pistola A lo mejor mata a alguien Que aún así Penetra armadura Y aún quita Aquí un pistolero No te creas que está mal Porque los pistoleros La ventaja que tienen Una de las últimas Es poderle disparar A todo el mundo Que tengan en su rango De visión Tú metes a un pistolero Haciéndose ¿Por qué estás haciéndolo Tres veces? No entiendo Cómo funciona la grieta todavía Y no sé qué ha hecho La última vez Honestamente Lo que tú quieras Tiene una ventaja Que te pones ahí A todo lo que ven Le dispara una vez Y como eso no gasta munición Tú le pones munición De fuego o de ácido Lo metes aquí en medio En plan Eh, vení tosa por mí Haces pa, 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 pa Fuego para todos Y quieras que no revienta Porque quien no se muere Ese turno Eh, se puede morir El siguiente Por el fuego O por el veneno Y cosas así Está chetísimo Hace una grieta más Por cada enemigo dentro Eso no lo sabía Que ya iba siendo hora De que me lo supiera También Pero no, no me lo sabía 96 Me parece un porcentaje decente Y solamente había dos enemigos En la grieta Y lo he hecho tres veces Yo creo que la grieta Hace lo que quiera Según le apetece Y ya está Vale, me está saliendo esto Lo mejor que me podía estar saliendo He eliminado a la gran mayoría De enemigos A estas alturas Que por cierto Aún no ha ocurrido Pero en el futuro En nuestro futuro inmediato Y este es el único momento En donde hacen algo Esperar Divertidas Crisalidas Las crisalidas aquí Hacen cosas Porque hay demasiados enemigos Para centrarte en ellas Bien a tu lado Y veneno Y te joden Ok, hay que ver cosas Y no me fío De lo que tenemos Tenemos dos sectópodos Sin embargo Este turno Como están lejos No voy a usar todavía La baliza Pero el siguiente turno Es el turno de la baliza Sin duda No este turno Puede que me arrepienta De hecho me estoy arrepintiendo Ya un poco Pero aún puedo gastar La baliza un poco más tarde Hay que recargar Sin lugar a dudas Si no Pueden salir todos los tipos De enemigos Literalmente todos Puede que salgan más Bichos de estos De control mental Y grietas Y cosas así Es una putada Ok, avatar del comandante Tú no te vas a descubrir Mucho ni de coña Vamos a quedarnos En un sitio Donde podamos hacer cosas después Pero este turno Con calma Y esa granada congelante Tiene que hacer amigos Dentro de poco Vamos a ver Primero quién hay Códices Códices Puede salir Y es una putada Lo bueno es que Enemigos de mods No parece que puedan salir Porque no salen Botones mejorados Nunca que yo sepa Que ya Lo que faltaría Ok No sé a qué Le estás disparando Pero buen trabajo Supongo ¿A qué le hemos dado? A... Hola A este Mira que bien No has... No, 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 no Tranquilos No, 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 no disparéis ¡Hala! ¿Qué? ¿Cómo? Cobertura completa Tío, estoy en altura Mis cojones Estás disparando Línea recta Con la cobertura completa Y estoy encima Tuyo Afortunadamente No parece que vayan a hacer nada más Este turno Porque eran pocos Pero más invitados ¿Quién toca ahora? Ahí están las crisálidas Camper Payun, Payun, Payun Tres muertas Vamos Están demasiado cerca No sé si voy a poder hacerlo Granada Algo Pero esas tres tienen que morir O puede que Randy Savage Franco Tu turno ¿Qué tenemos? Cien por cien Cien por cien Cien por cien Me gusta eso Cien por cien Cien por cien Y no sé para qué pregunto ¡Ok! Hombre, el primer movimiento No hay ni que dudarlo Tengo que curar a esta francotiradora Sin duda Pero aunque solamente sea un 90% Hombre, es tontería, ¿no? Vamos a matar primero a las cosas Que tenemos cienes por cien, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve Vaya, por Dios Puede que no los mate El Sestoide muere, sin duda Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco, seis, siete, siete, ocho El Sestoide está más que muerto Las crisalidas pueden esquivar, es cierto A lo mejor no voy a matar a tanta gente como me gustaría Pero es que el impacto con el Ojo del Ince lo tengo que hacer Obligatoriamente Pero es que estas crisalidas puede que no se mueran Que es lo gracioso de esta situación Eventualmente lo que puedo hacer Como esto se queda guardado Digamos No tendré una granada con nadie de verdad Demasiado lejos Les tiro una granada a estas tres Les quito la armadura Entonces se mueren Y ya está, seguro El problema es que no tengo granada Me hacen falta más granadas Y definitivamente mi bomba de ácido No les quita Y segundo pierdo mi toque Joder Parece una locura Pero tengo un golpe de furia Que creo que le da a las tres Creo que puedo hacerlo Correr y disparar y puñetazo Me va a salvar el puñetazo Te lo puedes creer Y si no de todas formas Este es el turno de la paliza sin duda Porque alguien va a quedar vivo Hola El golpe de furia debería tener área Se supone, espero que sí Soledad, una de ellas Vaya mamarrachada más grande Bueno, de todas formas Vamos a dispararle a otra Ya que estamos Vaya, para una vez que no uso el doble toque ¿Te lo puedes creer? Bueno, eso ha sido un pequeño desliz Pero de todas formas tengo dos para matar Así que Tú definitivamente no eres una de ellas Tú sí Pero pensaba que el golpe pegaba En área En un pequeño área Alrededor tuyo Pero no Ha sido un pequeño fracaso Y no sé por qué no uso el doble toque Cuando siempre uso el doble toque Ha sido definitivamente Una mala idea Y estoy gastando balas por gastar A estas alturas Lo cual nunca está bien Pero a lo que íbamos No he malgastado con esta Pero sí con este O sea que al fin y al cabo Ha sido una pérdida Ojo de lince 90% Por favor, cobra Que tú eres el que más me preocupa De todo el grupo Le hemos dado, le hemos dado No ha sido crítico Ahí a lo mejor Te podías haber estado un poco más inspirada Pero Te transportate Ahí no Morgan Freeman está en problemas De repente Mi baliza de imitación Se va definitivamente Para allí alante Para que Vayan a por Vayan a por la baliza Antes que a por Morgan Freeman O a por la francotiradora Los tíos de alante Pero por otro lado Si hago correr y disparar A este tío me lo podía follar Pero Pero ahí hay mucha gente Entre todos ellos Me van a quitar que ese solo Más que ese solo Usa el hacha Me cago en No lo tenía Lo he gastado ya antes Lo he gastado ya antes Parte buena Keanu Ries Va a hacer el loco ¿A quién ves? Absolutamente a nadie Buen trabajo Keanu ¿A quién vemos? A esa crisalidad Tiene que morir Te digo más Si puedo congelar Al avatar Lo congelo Eso no es el avatar Pues nada Quietos Que tenemos gancho Puede que pueda congelar Al avatar Espero poder congelar Al avatar 46 Podría haber utilizado Para inspirar Lo sé A Keanu Reeves No se hubiera llegado Es una moneda al aire Que probablemente desperdicie Disparo No matarla Puede que matarla Pero lo más seguro Es no matarla No matar No matar Tal vez matar Probablemente matar Pero tengo que hacerle Los 9 Tengo que hacerle Los 9 Protocolo de combate Es 100% Tenéis razón No Tengo protocolo de ayuda Y tengo curación No tengo protocolo de combate Vamos Lo que sí que tengo Es que curar A esta Sin duda Muchas Posibilidades Tenemos Una lanza Muy interesante El problema es que estoy a tomar Por culo Y yo no me teletransporto Porque no soy Del club De los guays Y mi granada de congelación Sin duda No va a llegar Debo conseguir Cuanto más distancia Mejor Algo podré hacer Granada Inuti totalmente Correr y guardia Pero necesito ver a la gente Me centraré en el grupo de arriba Tengo el clon O sea que el grupo de arriba No me debería importar mucho Pero por si acaso Y este es el problema Mi lanza no va a llegar A absolutamente nada Tal vez consiga llegar A esa crisálida Veamos Merecerá la pena Matar a la crisálida Uh Control mental O controlar la crisálida El control de la crisálida Está asegurado Las crisálidas molestan bastante Lo controlaré Para que no sea un enemigo Que esté en contra mía Punto pelota No por otra cosa Ya me encargaré de ella Después estoy retrasando Matarla Y que a lo mejor Lo maten a ella Y si puedo despistar al avatar Sería cojonudo Aunque dudo que sea tan tonto Bien Entonces Mis opciones Se reducen Podría disparar al avatar Pero cuando le dispare Va a venir otro O sea No dudéis que va a venir otro avatar De hecho Creo que pueden estar varios a la vez Lo que pasa es que Los estoy matando Suficientemente rápido Para que no Y ahora la cosa sería Tratar de congelarle Es un poco tontería Si lo mato Lo mato Y son más posibilidades Pero lo más probable Es que no lo mate Aunque no me vendría mal Que se fuera A tomar por culo De aquí Le dispararé A ver Tengo que curar A mi francotiradora Está con muy poca vida Y no tiene armadura Tengo que curarla No Tengo que curarla Hay que curarla No puedo no curarla La estoy sacrificando Prácticamente Si fallo Y me dispara La francotiradora Esa francotiradora Está muerta Veamos quién viene No lo he visto Pero tenía armadura Puede que sean robots ¿Qué está pasando? ¿Hola? Ah, ahí está el otro avatar Salen varios a la vez Pueden llegar a estar los tres a la vez Lo cual es una cosa Que hay que impedir Bajo todos los medios Yo tenía a los tres a la vez Y eso era imposible ¿A quién dispara? ¡Al clon! ¡Dios, qué folla! Pensaba que tan cerca No le dispararía a él Estás muerto, nene Pero aún queda otro Vale, el clon está muerto Podemos fastidiar un poco Quitar un poco de armadura Venga No falles esas cosas No falles esas cosas Clon fuera El resto de disparos Son para mí Afortunadamente Quedan dos tíos O uno para disparar Que es este Y puede que un septoide Pequeñito No, qué cabrón Está subiendo ¿Qué está haciendo? El avatar se cura Lo sé Pero está muerto Tiene un escopetazo Ese tío tiene un escopetazo Se ve hijo de... Deja de tirar ácido Afortunadamente Uno de los que le ha dado el ácido Es el pequeñín Es al este Al clon Podrá La serpientilla Va a revivir a alguien Ah, me he intentado controlar mentalmente Tú sabrás Los sabotajes se curan cada turno Ya lo sé Si el problema es que Yo no Bueno, me va a tratar Sí, pero el resto de gente no ¿Puedes hacerle ácido A una crisálida? Qué triste Bien Podría dispararle dos veces Y reventarle el boquino Pero tendría que cubrirme de ácido Hablemos de francotiradores Deja la crisálida Por Dios No vemos algo del otro lado Puede que se transporte el avatar A un sitio al que le pueda matar Prefiero matarlo Morgan Freeman Tú ya tienes ácido O sea que no te importa Tener un poco más ¿No? Pues vamos Pero a ese tío Tiene que pagar Buenos días Me dicen que no utilizo Nunca el fuego rápido Pero cuando lo utilizo Triunfo No lo usa nunca Es imposible hacer que lo use Se niega Vale Buen trabajo Morgan Ahora disfruta el ácido Más ácido no tendrá No, no Claro que no tiene más ácido Pero quiero decir Que el ácido ya lo tiene Y ahora soy implacable Para cubrirme Lo más lejos posible De todo el mundo Juego me cago en tu puta calavera Yo no he hecho ese movimiento Pero tú sabrás Con su puta madre Todas las veces lo mismo Bien Ese avatar ya no es una preocupación La crisálida deja de pegarle Vamos a pegarle al Andromedon Ok Hay cosas por aquí Cosas que no me gustan Y no tengo lanza Y no tengo grieta del vacío La cosa pinta bien Piano Operación Huir como un valiente Entra en efecto ya Corre Corre más lejos Ok Ok, ¿qué tenemos? Ruptura Porcentajes de mierda Ok Podemos subir aquí arriba No sin cubrirnos de ácido ¿Podemos dispararle a alguien desde lejos? Sería tontería No, me gustaría cubrirme de ácido Que aún quedan muchos enemigos Y estos congelamientos Me los estoy reservando para el avatar Hablando de congelamientos ¿Dónde está mi granadero? Aquí Al avatar no lo vemos ya Como para tirarle una granada de ácido ¿Verdad? Por cierto Vienen por tu retaguardia De hecho puede teletransportarse Pero Esto sería una idea No del todo descabellada E incluso Dispararle al de arriba Sería mejor Menos mal Digo Si no le consigues dar Ya me dirás Pero esto le quita armadura Y me gusta que le quite armadura La lastima es que no me cargo el pincho del medio Tenemos grieta Y tenemos tres enemigos que van a venir por aquí Tres o cuatro infinitos Pero me gustaría que por lo menos uno de estos dos subnormales Se quedara En plan zombie Porque en zombie no me preocupan tanto La pregunta es ¿Puedo llegar esto aquí arriba? Sí Eso me gusta Así que este es el que está más protegido Es el que más me importa quitarle la vida Nuevamente diez No te has matado tampoco Grisálida ¿Crees que te reflejará el impacto? Yo creo que también Pero hay que intentarlo ¿Solo le quitamos cuánto de vida? Nah Y menos Oye, sí Cuela, cuela No, esa no Inténtalo, Grisálida Sacrificate por nuestro... Dios Uh, ha colado Mira que bien Mira que bien Además, ahora van a tener Una entretención aquí Irán a por la Grisálida en lugar de a por mí Mara... Uh, qué bien, qué bien, qué bien Es el momento definitivamente No, si había algún momento era este Tenemos que... Necesitamos más aliados Hay que hacer amigos Probabilidad de hacer amigos Moneda al aire Desconectarla me da igual Ya tengo un cebo ahí No te esfuerces No te molestes No me hacía falta tampoco Hubiera sido una gran ventaja Bien, nada, tenemos un problema Randy Sabat En un porcentaje De cero a ni de coña ¿Cuánto quieres meterte ahí dentro? Pasando por el ácido Y luego teniéndote que quedar ahí Para cobrar Vale, teniéndote que quedar ahí No porque vas a salir corriendo después Pero el ácido Es una posibilidad Muy seria En nuestro futuro El ácido es Inevitable De hecho Vas a cobrar por ácido Te lo garantizo Pero Matamos a una de estas Así que siéntete orgulloso La convertimos en zombie Y luego te vas corriendo Claro que Tampoco te vas a poder ir muy lejos Pero merece la pena La parte buena es que luego nos vamos de ahí La parte mala es el ácido Disfrútalo No seas el único Que vas a disfrutar del ácido Ok, porcentajes 100% Números Lo matas seguro Aunque tenga 4 de armadura Así que no voy a gastar el doble toque Y ahora nos vamos Venimos Le inquietamos un poco Y nos vamos No me voy muy lejos Pero me voy Pero no muy lejos Voy a cobrar Ha sido súper necesario Tal vez no Hay una Crisálida Que podéis ir a por ella Aún sufre control mental Y más enemigos Todos los turnos Todos Ah, una bola Bola, bola Afortunadamente penetro armadura Todo lo que me apetece Con uno Va a revivir Tíos en plan zombie Wow Que suerte No me va a durar Ese tío está sin cobertura Y mi avatar está en un sitio regular Tirando a malo Tenemos robots Que controlar también Y probablemente también fallemos Qué bien me vendría Un andromedon aquí Ahora mismo De hecho Me he atrevido muchísimo A entrar aquí A lo loco Mucho más de lo que Me he metido nunca Y no está saliendo mal Honestamente Podría ir la cosa Mucho peor Y ahora es cuando Va a empezar a ir peor Alguien va a morir Es inevitable Que alguien vaya a morir La pregunta es Quién y cómo No, no habéis disparado De verdad Wow He tenido suerte He tenido mucha suerte Y hay ácido Para aburrir Más enemigos Mutones ¿Por qué no? El caso es que El resto de enemigos Spoiler Cuando solamente queda un avatar Aunque hay enemigos a casco porro El único Que hace falta que muera Es el avatar Si quedan más enemigos vivos No le importa Absolutamente a nadie El resto de enemigos Están de adorno Son morralla El enemigo que tiene que morir Es el avatar Vale, tienes demasiada armadura Ya no te penetro toda Eso es malo Solo penetro 5 Tienes como 27 El resto de enemigos Como si no estuvieran El caso es que no lo voy a matar En un solo turno Y ese es el gran problema Lo más seguro es que no Pero y si, si Necesito ver a ese avatar Porque honestamente No es donde coño está Y esto es muy arriesgado Pero Mi cosa esta De grieta Del vacío Se paga sola Queda una serpiente Hay dos serpientes ¡Ay Dios! ¡No! Si me agarran con las serpientes Estoy frido Pensaba que estaban todas muertas Era mucho más feliz Antes de saber que todavía Estaban por ahí No lo vemos Esto es un poco overkill Pero esas serpientes Tienen que morir Sin duda Y ahora tengo Tres mutones Que me vienen por aquí atrás Y tengo al avatar Sin cobertura No es el mejor plan De toda mi vida Pero esas serpientes Me pueden agarrar al avatar Y ahí sí que la tenemos Eso es lo único Que no puedo dejar que ocurra Pero el avatar No sé dónde coño está Y eso no me gusta Estaba ahí Sí que estás Porque no me lo has mostrado Menos mal No ha sido una pérdida No ha sido una pérdida Para nada Porque el avatar De repente Está en mi ángulo de visión Tú eres tonta Y en tu casa no lo saben ¿Cómo que no lo ves? No me hagas estas cosas Tenemos que hacer Que se mueva otra vez ¿Quién le puede disparar? ¿Quién le puede congelar? Nadie Gracias Podemos congelar a la bola Porque la bola También me estorba un poco Si no hay voluntad No hay voluntad No hacemos nada así Vale Tú tienes una granada De congelación Por favor Alguien con un poco De iniciativa Queremos un polo De avatar Podemos Tenerlo Porfa Reacciona cada turno Y me toca los huevos Lo has tirado Con ángulo Uy que bien Ok Tenemos Tenemos posibilidades Ahora que estás congelado ¿Lo ves? No eh No tenía muchas esperanzas Tampoco Pero tenemos gente Con correr y disparar Me parece Que puede hacer las delicias Veamos Si sale del congelación Cuando le dan Pueden sobrevivir todos Eso no me lo esperaba 90% Es 10 a 12 Merece la pena Jugarse un 10% Por un de 10 a 12 En lugar de un 7 O un 9 No te vayas No te vayas Quietecito Sit Uy que bien Uy que cosas Uy que risa ¿Alguien tiene correr y disparar? No tengo a nadie con correr y disparar Que mal momento Que inoportuno Que putada A las malas Hombre La bola esa Me molesta un poco No la puedo congelar Pero si congelo A un caparazón Y Le quito vida a esa bola Eh ¿Aún podemos atacar? Pero no moverme O sea que no tengo posibilidad A la vez de darle al avatar Me cago en ese avatar Está demasiado lejos Para toda mi gente Con toda la armadura que tiene No le voy a quitar vida siquiera A la bola esa El avatar me ha salido en el peor sitio Un mutón ahí ¿Cuánta vida le queda a ese avatar? No mucha Creo que a lo mejor la bomba de ácido le puede hacer algo Pero hay que bajar de aquí arriba Ignoremos a todo el resto de enemigos Creo que se puede hacer Si no se puede hacer La vamos a liar Parda Por favor muérete Quemadura de ácido Eso lo vas a disfrutar Pero no está muerto Y yo sin correr y disparar por estos lares De verdad Me voy a quedar por aquí en guardia No es el mejor de los planes Pero es lo único que tengo Si puedo matar al sectoide Mejor que esté muerto Cuantos menos haya mejor No está muerto Claro que no está muerto Están la gente en posiciones malas Y por una vez no tengo Lluvia de balas Ni el correr y disparar Hola A ver el zombie me da igual Y esto espero que se dedique a revivir Pero sin correr y disparar Lo tenemos regular Asómate a la ventana Tenemos un fuego rápido Que mataría a ese bicho Por lo menos me serviría Para moverme un poco después Tengo Un 70% aproximadamente O 60 y pico por ciento De matar a este Con los dos disparos Si aciertan los dos Y a este no tengo esperanza Nunca jamás Pero voy a probar esto Mi primer disparo fallido Casi es imposible matarlo ya Puede que se haga un crítico De la hostia O puede que fallemos otra vez Maravilloso Bien Que sea lo que Dios quiera Congelado y la quemadura de ácido Te quedan a más que uno Y se ha curado algo de vida O sea que no hemos hecho nada Pero mi gente está más cerca ahora Problema Mi gente está más cerca ahora Uno de vida esquivar rozando Bien Problema El avatar está en un sitio malo Y hay tres mutones con granadas Y robots 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 Hola robot En guardia Quédate en guardia Todo lo que te haga De los cojones Hazlo por Dios Guardia Quédate en guardia Misiles Cuatro Vale Rozando Wow No me lo puedo creer Debe ser alguna ventaja Por el traje de serpiente Es que iba un huevo Quédate ahí Si no pasa nada No lo cojas con la lengua Por Dios Que le metes dentro de la explosión Hijo puta Hay que ser cabrón Hola Nos vamos a morir los dos Que bien Es que no le da ni Dios a ese Mis escaleras cabrón Que las necesito Si he estampado Que las necesito Hola Vienes a por Morgan Freeman A que si O tal vez no Vienes a por ese Que está más descarado Au Esquivar rozando Wow Aunque ha sido un 5 de la hostia Pero wow Y ahora los mutones Esto es lo que menos gracia me hace Uy Adiós Neo Eso es crítico Gratis ¿Por qué no? Ahora lo gracioso Va a ser la puta serpiente No se lo creen ni ellos Esto en la otra vez No me lo hacían ni de coña Me cobré todas Me llevé todos los disparos Creo que no escribí ninguno Ni un tonto en guardia No me lo puedo creer O sea Tataplum Muy inteligente por tu parte Estúpida serpiente No sabes todo lo que te odio También a quien se le ocurre Poner la grita Donde las serpientes Es Una receta para el desastre Ok Y esto Ya digo Para mirar y no echar gota ¿Podemos explotar cosas? Explotar cosas es divertido Si ¿Por qué no? Que no me tiren granadas A mi Bueno Vamos a tomárnoslo en serio Hay que matar a un tío Que matar Así que matémosle A quien vemos No tengo Mi en serie Lo cual es una lástima Porque tenemos aquí Posibilidades Para hacer cosas divertidas Gancho No Allí no Es un 100% Querría a lo mejor Matarle con algún otro Pero que le den por culo Muérete ya Cansado Joder Vale Vídeo De hecho Antes de nada Vamos a quitar la cámara Y todo eso Fuera Se corta un poco el vídeo Pero da igual Hay que ir al portal Y eso Y los restos enemigos Como si no estuvieran Literalmente han desaparecido Shen Dígame que tiene un plan B Bien hecho Yo no he hecho nada Esto ni siquiera Debería ser posible A no ser que Comandante No sé qué está haciendo Pero funciona Asegúrese de conservar energía Para el viaje de vuelta Comandante Está bien Acabamos de perder ¿Qué demonios está pasando Doctor? Son los ancianos Invaden nuestro enlace Y envuelven la conciencia Del comandante Entonces corte la colección Si lo hacemos Podríamos sufrir Una sobrecarga completa Recuperaremos lo que se dio Estaremos completos De nuevo No Vuestra victoria Supone el final Para todos los demás Poseería Con prosillo a nosotros Come, jame ¿Estáis preparados? No debemos fracasar Constantes vitales estables Antigua sináptica En niveles aceptables Y ya hay una red Sionica transdimensional Menos Misión cumplida Comandante Aquí la emisora de liberación Transmitiendo en todas las frecuencias Adven se bate en retirada En todas las zonas Prosiguen los combates En los centros urbanos Mientras Adven Intenta reagruparse A duras penas Atendemos la oleada De refugiados Mientras la gente Abandona los centros urbanos Controlados por Adven El toque de queda Se mantendrá Mientras la administración Se ocupa De esta crisis A todos los que estén En zonas ocupadas Defiendan sus posiciones Y sigan luchando Prometemos que la ayuda Está en camino Esta no era madre loba ¿No debería estar muerta? Nunca me había dado cuenta Se parece Morte a la vez Morte a la vez Menos mal que tenían banderas con nuestro logo La gente de a pie De cosas Pero Esto no ha acabado Y esto es lo mejor que podían haber hecho Para terminar Sin duda Eso es muy tramero Y eso va a molar Básicamente casi confirma X3 ya Con esa imagen Y me gusta que se congele Hay que ver media hora de créditos Venga Juego Me lo he pasado Tengo pruebas Hola No quiero tocarle nada No vaya a ser que pase como el otro día Y se cierra el juego entero Bien XCOM No cambien nunca Me arriesgaré Mira no se ha cerrado Vamos a recuperar las cosas De recuperar Honestamente no había mejor forma Para terminar esto XCOM No cambies Siempre igual Maravilloso Voy a poner la otra interfaz De hecho Uy Más pequeñico Este es el auténtico final de XCOM 2 Se peta el juego Y Manda huevos ¿Por qué no me sorprende? No me puedo creer Que haya hecho Que sobreviva Todo el mundo A la última misión Pero honestamente Si no es Por alguno De los mods Aunque los mods Que tengo No cambian Casi nada El juego He cogido los más Normalitos Y por el DLC Si no es por el DLC Y por la granada de congelación Y todo eso del DLC Lo hubiera pasado Mucho peor Yo creo Hubiera sido Más complicado Bastante Esta misión Es una cosa De mearse fuera No, en serio Cargar partida Auto guardado Podemos ver Aunque el final Ya lo hemos visto Pero los créditos Le da cargar partida Y se ha petado Maravilloso Ah no Menos mal Pero el DLC Lo hace más fácil Un poquito No tampoco Mucho Mucho Pero la granada de congelación Básicamente La granada de congelación Es lo único que hace falta Está chiquísima El resto No he usado casi nada ¿Por dónde íbamos? Estábamos congelados Y hacíamos Payum Payum Con 100% No Repetición de la jugada Esto fue lo que ocurrió En realidad Ahora no lo he hecho crítico Pero da igual Está muerto Tú Vídeo Que espero poder saltar Ah mira Los enemigos Sí que están Se hace andando Creo que esta parte Era distinta La otra vez Pero Puedo saltar el vídeo En la pregunta No podemos Verlo otra vez Bien hecho Yo no he hecho nada Esto ni siquiera Debería ser posible A no ser que El comandante No sé qué está haciendo Pero funciona Asegúrese de conservar energía Para el viaje de vuelta Qué anticlimático Tener que verlo dos veces Solamente XCOM podía Hacer estas cosas ¿Qué demonios está pasando Doctor? Son los ancianos Invaden nuestro enlace Y envuelven la conciencia Del comandante Entonces corte la colección Si lo hacemos Podríamos sufrir Una sobrecarga completa Únete al lado oscuro Yo soy tu padre Que no cojones Que no me apetece Le daremos vales De descuento En las compras Entonces puede Aquí es cuando Están haciendo la lucha Tío Totalmente Dragon Ball ¿Cómo que no estamos Preparados? Kaioken Y entonces Le matas para siempre Sigo sin poder Pasar el vídeo Una Te lo haré Hemos ganado Revolución Saqueos Saqueos a casco porro Robárteles No, en serio Esta tía se parece A la madre loba ¿No puede ser Que sea la misma? ¿Por qué dejamos Que Adven se vaya Que Adven se vaya ¿A dónde? Si le van a Gente normal Pallo un pallo Una Tíos de Adven Y vates de béisbol Es como fuera De mi barrio Tíos combates De béisbol Es mejor ¿Se petará? Es la pregunta Que nos hacemos todos Ah bueno Espera que falta La parte del final Y esto es lo que Explicaré Bueno El logotipo No lo voy a explicar Esto del final Esta parte Básicamente Confirma XCOM 3 Seguro Y además El nombre que va a tener Va a ser XCOM 3 Terror de las profundidades Seguro 100% O a lo mejor Le ponen nada más Que XCOM Terror Desde las profundidades O bueno Terror from the depth Porque esto era El UFO 2 El UFO 2 O XCOM Todos juntos Sin el guion No era XCOM 2 XCOM 2 Terror de las profundidades Y esto ya lo he vivido Seguro El XCOM 3 Va a ser Terror de las profundidades Otra vez En honor Del segundo XCOM original Que era Terror de las profundidades Y se han buscado Una buena excusa En lugar De que Originalmente XCOM 2 Terror de las profundidades Era que los Alienígenas enviaban En lugar de volver a la tierra Enviaban una señal Desde un planeta O yo que sé Para Despertar Alguna cosa rara Alienígena Dentro de las profundidades Y eran Una especie de Eran casi los mismos Alienígenas Eran casi las mismas Clases de aliens Pero en lugar de aliens Eran Peces Mutaos Pues era un pez Que era como un sectoide Era un pez Bueno Un bicho de las profundidades Era como un no sé cuánto Ah desde la luna Es verdad Mandaban un no sé qué Desde la luna Y despertaban no sé qué En el mar Y entonces se liaba Aquí Va a ser Alguna especie de virus Que Ha infectado A todos los planetas Donde estaban Los alienígenas estos Toda la excusa De que los ancianos Van buscando planetas Y razas con potencial Es conseguir alguna Que pueda superar el virus Y eso va a ser El virus La va a liar parda En el fondo del mar Va a intoxicar Bichos A lo mejor Algún alienígena Mutado O algo así De esos que han quedado En el fondo del mar Y va a ser en el agua O algo así raro Con trajes submarinos O algo así extraño Va a ser una cosa Difícil que adaptar A las nuevas generaciones Pero a lo mejor Les sale Y supongo que dejaremos La pantalla Mirad los créditos Disfrutad de los créditos Va a ser la primera vez Que no deje de los créditos Pero es que el juego No me deja ¿Hay alguna forma De poner los créditos Desde el menú principal? Porque esto es evidente Que no va a funcionar Y va a ser así Yo creo Y va a ser complicado De adaptar Pero puede molar Opciones No estar la típica opción De ver los créditos Sí Mirad los créditos Nos hemos pasado el juego Es la única forma de verlo Porque el juego no me deja Pero va a ser eso Y me mola Mola que vayan a seguir La misma ruta Puede molar Ahora Hay un problema Yo creo que se han puesto grande Hay un problema Que se han buscado ellos Solos Que honestamente Es un buen problema Que buscarse Ya han dicho O sea No lo han dicho Pero coño En el final del juego Se va a ver Cuál es el juego siguiente Lo primero Casi está confirmado Que va a haber un tercer juego Y que va a ser Del fondo del mar Que va a ser Como el segundo juego original Y por eso El primer juego es casi Casi un reboot Del primer juego que hicieron Por eso este segundo juego Quiero decir Es casi Borrar de la existencia Que el primer juego existió El primer XCOM Nuevo Es que es confuso XCOM 2 Casi es sustituto Del primer XCOM Para poder Dejar La trama Para el tercero Preparada ya Se buscan ahí al final No Si que ganaste Si el primero Si que ocurre también Pero no Pero si Pero bueno La parte mala La parte que le va a complicar La vida Con todo La facilidad Que han habilitado Para que la gente Haga sus propios mods Que impide Que la gente Se haga su propio Terror De las profundidades Y honestamente Me extraña Que aún nadie Se haya puesto a hacerlo Porque el tercer juego Va a ser El tercer juego Va a ser Terror de las profundidades Pero que impide Que la gente Lo haga con el propio XCOM 2 Un terror de las profundidades O empezar a modificar Los aliens Para que sea algo así Sería complicado De hacer con mods Pero cosas más raras Se han visto Porque el primer juego No tenía soporte para mods Pero este tiene soporte Para mods Y con el tiempo A lo mejor Darle un par de años Pero no veo Por qué no La gente Podría hacer su propio Terror de las profundidades O ir más lejos Pueden hacer su propio Apocalipsis Y no sé qué O sea Yo no lo veo raro Eventualmente Podría ocurrir Y no me extrañaría Nada en absoluto Es como Igual el siguiente juego Va a ser Terror de las profundidades Porque hemos visto El final del juego Voy a empezar a hacer Cosas de Terror de las profundidades Porque me gustó El original Terror de las profundidades O sea que Pues eso X con 2 Créditos Hay como media hora de créditos Disfrutarlo Pero Terror de las profundidades Me mola El final del juego De este juego Me refiero Super forzao Honestamente De repente Mira hay portales Vamos a entrar por un portal Venga Todo a una Todo a una Todo a una Y yo como Wow De donde ha salido Todo esto Y toda esta historia Que están metiendo De repente Solo en la última misión ¿Por qué no he visto Todo esto antes? ¿Por qué no han dado Pistas? Porque es que no han dado Ninguna pista Hombre Espero que XCOM 3 Tenga nuevas mecánicas de juego Un sonar Molaría Como en los XCOM antiguos Que tengas una especie De sonar o algo así Para poder Investigar Donde Empiezan a salir Las infecciones Del virus O algo así En lugar de escanear Donde vienen los ovnis Escanear Donde están Las cosas del virus Y las Bueno Las investigaciones Están claras Cosas para evitar El virus O para Utilizar el virus Modificar a los humanos Para que sean Chetos O algo así Contra el virus Y utilizarlo a tu favor O algo así Pero Algo así Molaría Un sonar Para escanear Los océanos De la tierra O algo así Que era como era En XCOM antiguo Y alguna cosa así Rara Molaría Pero XCOM 2 La historia Al principio Historia Por la mitad Toda la mitad Del juego No hay historia No pasa nada Casi nada De historia Tres misiones Con historia Haces las tres misiones Con historia La de Coger el zumo De humanos Soylent El de Entrar Por el Coger el portal Y el de Coger donde están Fabricando a los Advent Y ya Eso es toda la historia Honestamente Podrían haber metido Un montón más De misiones Con historia Hubiera molado Un montón Hubieran metido Más misiones Con historia Se puede sacar Con la temática De rebelión Contra un poder Superior Que domina la tierra Se pueden sacar Un huevo de historias Infiltrarse en cualquier sitio Y desactivar X cosa Le pones un poco De historia Y ya tienes ahí Una misión Con historia Hubiera molado Por ahí Un poco Un poco Problema Hubieran dado Algo de pistas Del mar O algo así Porque La instalación Alienígena Final Final Está en el fondo Del mar O sea que Eso es la única pista Que han dado Con el tercer juego Al principio La instalación Esta que parecía Que eran portales En otro planeta No es otro planeta Que por cierto Muchos huevos Irnos Sin depósitos De aire Ni nada Si pensábamos Que eran otro planeta ¿Sabes? De donde venían En el portal En lugar de En lugar de En el fondo del mar Descubrir que es En el fondo del mar Y que luego el tercer juego Va a ser en el fondo del mar Mola Pero eso Podrían haber metido Alguna pista antes O podrían haber ido Dando alguna pista Algún algo No sé Porque hemos ido Xcom ha ido así Esto es toda la investigación Que ha hecho Ha ido a ciegas Sin saber Y han tenido folla No otra cosa Pero bueno Aún quedan Por sacar expansiones Falta una clase nueva Que supone que iba a tener Alguna misión con historia O algo así Y cosas así A lo mejor aún tienen Preparados algo Nuevo por ahí Espero Con Xcom 2 Pero Ya veremos La historia digo Podrían haberla mejorado Muy fácil Pero No es Pero la jugabilidad Es buena La jugabilidad Es cojonuda Es estupenda Y con los mods Que empiezan a salir No puedo esperar Para Meter mods raros Porque los mods Que he puesto En esta serie Han sido todos Bastante 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 Normalitos Bastante Respetando El propio juego En sí mismo Pero la próxima vez Que juegue Lo jugaré Con 12 tíos En el grupo Y cosas así raras Y más enemigos En los grupos De enemigos Y armas turbias Y de todo Porque Los mods Que he puesto Honestamente No son Nada Del otro mundo Y ahora sí Se han terminado Los créditos Que te den juego Guardar Pa' qué Si esto No ha ocurrido No me he pasado El juego Según el juego Así que fuera Que le den Y La optimización Regular Tirando a mal El juego Aún así Le cuesta Al juego Aún le cuesta Madre mía Y Y Tengo 2 980 Ti O sea Que es Pa' matarles Pero Y a veces Se peta un poco Y dice Joder Vale que lo estoy Grabando a 1440 Pero Tampoco tiene Unos gráficos Pa' morirse Así que Por ahí Un poco excepcionado Lo tendrían que haber Optimizado más Ojalá Lo bueno es que Si le bajan Los niveles Gráficos Que tampoco Hacen súper Falta Que estén Todo al máximo Pues Pues En muchos Ordenadores Funciona bien Y todo eso Pero Sobre todo Lo más importante Es el soporte Para mods Eso lo han hecho Cojonudo Lo malo es que Le pueden Pisar el tercer Juego con mods Yo no sé Cómo no han empezado A salir proyectos Porque hombre Es complicado Tener que modelar Enemigos Animarlos Y todo eso Coño Ya sé que es complicado Pero Ya digo Cosas más raras Se han visto No sé cómo la gente No ha empezado a hacer ya Su propio O hacer un equipo Ahí Chungo Para hacer su propio Terror de las profundidades Pero X con 3 Terror de las profundidades No puedo esperar No puedo esperar Me gusta la idea Es el momento Para un terror De las profundidades Es definitivamente El momento Y Firax es el único Que está haciendo Juegos de estrategia Así chungos O sea Que Puede salir Algo bueno No Eso sí Que lo Por Dios Que lo Que lo optimice Más el juego Macho Pero bueno Ya está Se acabó XCOM Forever Se acabó Nunca más XCOM Esto ya lo dije antes Y era mentira Pero puede que sea mentira Otra vez XCOM por lo menos Durante una temporada Se acabó Para siempre Nunca más Y Después Eventualmente En el futuro A lo mejor Hago alguna serie De mods Con mods Más Turbios Con mods Que cambien las cosas Totalmente Que el juego sea casi Totalmente distinto Pero me esperaría un tiempo Que aún están saliendo Mods interesantes Y A ver que sale En el futuro Y cuando haya Una serie de Y cuando haya Una cantidad de mods Razonable Y que cambien las cosas Bastantes Y que sean interesantes Y funcionen bien Y todo eso Y se compenetren bien Entre sí mismas Que eso ya es un poco Más complicado Habrá otra serie De XCOM 2 Ahora XCOM Long War No lo voy a hacer No lo voy a terminar Primero Honestamente El XCOM 2 Me gusta más Tiene cosas Que son más interesantes Que en el XCOM normal Segundo es un poco Más de lo mismo Y Prefiero hacer eso Montar Una serie de mods Que yo pueda Elegir Este sí Este no Y montar una cosa Solamente con Los mods En el XCOM 2 Que no en el XCOM 1 Porque la cantidad De mods Y las posibilidades De los mods Del 2 Son mucho más Que las del 1 Por ejemplo Ya hay mods Para meter las clases A lo mejor No todas Pero unas cuantas Sí Del primer Juego En el segundo O sea El granadero Del primer juego Con misiles Que pueden fallar En lugar de granadas Que las granadas Están chetas Porque no fallan nunca Clases Clases por ejemplo De ocultación Para ponerse en plan Ninja Armaduras Clases de armas De todo Es mucho más fácil Personalizarlo Así que prefiero Montarme una serie Nueva del 2 Con más mods Que el primero Y meter Y meter las clases Del primero Que también se puede Porque ya hay mods Sobre ello Meter las clases Del primer juego En el segundo Incluso las armaduras Del primer juego En el segundo Es cojonudo No sé si la de volar Estará Pero ojalá Y cosas así O sea que Honestamente Prefiero hacer Una serie de mods Con el segundo Que continuar el primero Porque ahora es Echar un paso atrás Ahora es dar un paso atrás Y eso ya no Preferiría Pero bueno Nada más Nos vemos Próximamente Que habrá En lugar de XCOM 2 No tengo ni idea Como siempre No tengo ni puta idea Pero lo que sí que sé Es que dentro de poco Sale El nuevo Y mira que No me he enterado No he visto noticias No he visto vídeos No he visto nada Es ridículo El nuevo Mirror's Edge Tal vez Si no Quién sabe Ya pensar en algo Pues eso Venga nos vemos Próximamente Y lo que sí que voy a volver a hacer Que llevo un montón sin hacer Ahora sí Definitivamente Dándole un tiento Va a volver ya Ya mismo ya Pronto Muy pronto Venga Pues eso Adiós Se acabó ya XCOM forever Nunca más Se acabó XCOM para siempre Adiós Pero volverá Para siempre Adiós